Hola, esta es la sesión 25 del taller de restauración. En la sesión de hoy lo que vamos a hacer va a ser aplicar aceite de teca a muebles de este material de exteriores. Tengo aquí una muestra, es un asiento de una butaca de teca, está de haber pasado todo el invierno a la intemperie y lo que voy a hacer va a ser aplicarle el aceite de teca como hago todos los años. Yo me he ido a un aceite incoloro y mate que recupera un poquito el tono de la teca, lo existe también con color que teñiría un poquito que seguramente dejará la madera más agradable de color pero a mí no me gusta que quede tan artificial por eso me tiro al aceite incoloro y es el que utilizo todos los años para estas piezas. Lo primero que hay que hacer es limpiarla muy bien, podría ser con un desengrasante y agua y dejarla secar muy bien pero bueno hay que dejarla secar después muy bien. Como yo quiero trabajar un poquito rápido me voy a decidir por limpiarla bien con disolvente universal. Con disolvente universal, una nalana de acero y un trapo voy a limpiarla lo más posible y dejarla preparada para que en cuanto se evapore ese disolvente podamos ya lijarla que es el siguiente paso. Ahora mismo tengo que quitarle todos los restos de suciedad que se han podido ir para eso. Importante siempre, veis todo esto, hay que intentar quitárselo. Entonces, bueno, limpiamos muy bien, muy bien. Como siempre que empezamos un trabajo os digo lo mismo, lo importante es empezar limpiando bien. Bueno, pues en este caso especialmente. Veis que la madera está un poco grisácea. En el clima de Asturias está sometida a mucha agua y humedad. Os hago la muestra del asiento porque no es operativo a la pieza entera para salir bien en imagen, así que yo el resto del trabajo lo iré haciendo exactamente igual. A la vez. Muchas veces, si tenéis una hidrolimpiadora podéis también pasársela y con eso si lo hacemos todos los años es suficiente. Y si no, como os digo, también el desengrasante, estropajo y trapo es una buena opción. Lo que pasa es que hay que esperar a que seque totalmente para luego lijar bien la superficie. Y yo lo que no quiero es que me tarde tanto en secar para poder seguir trabajando porque absorbe la humedad y tardaría varios días en secar totalmente. Yo normalmente, cuando lo hago de hecho en las piezas que tengo de este material, le suelo meter la hidrolimpiadora. Tenéis que tener cuidado con la fuerza de la hidrolimpiadora porque si es excesiva también levanta mucho la madera, o sea que hay que trabajarla con una cierta distancia. Veis como el disolvente va secando enseguida. Se va evaporando. Por eso es importante lo de pasar el trapo rápido antes de que se evapore, mientras haya removido la suciedad. Pero por otro lado tiene la ventaja de poder trabajar sobre ella bastante rápido. Vamos cambiando de postura al trapo de manera que la suciedad que movemos no volvamos a dejarla sobre la madera. Ya os he comentado más ocasiones lo de los guantes en la utilización del disolvente. Es una tontería utilizar guantes de látex o de vinilo, porque los deshace totalmente. Si quisierais utilizar guantes, necesitaríais unos guantes especiales para productos químicos. Que normalmente son muy gruesos y perdemos maniobrabilidad con ellos. Yo prefiero utilizar directamente las manos. Eso sí, una vez que acabe y me las lave bien. Se deben hidratar con bastante cantidad de crema, porque lo que quedan son muy, muy resecas. Daros cuenta que lo que estamos quitando es la suciedad, porque luego lo vamos a lijar. Con lo cual, grosores y demás, lo haremos con el lijador. Bueno, lógicamente la parte de abajo está menos expuesta a la intemperie. Tiene menos que limpiar. Este es más el color originario de la pieza. Pero con el paso de los años, lo que ha ido ha sido haberdosando o agrisando. Si el aceite que habéis utilizado en temporadas anteriores tiene color, es importante quitar todo el exceso con este fregado, para que no acumule mucho. Bueno. Pues un poquito aquí en estos laterales. Y al travesaño. Y ya os digo, el resto del mueble yo lo pasaré con la hidrolimpiadora. Porque tengo varias piezas y bueno, es más, más cómodo en exterior. Hacerlo con, con la hidrolimpiadora. Si tenéis una pieza nada más, esta es una buena opción. También. Muy importante, si vais a, a hacerlo así con el disolvente, que trabajéis en una zona bien aireada. Incluso con mascarilla. Bueno. Voy a coger un trapo limpio, voy a coger disolvente limpio, y voy a darle una pasada de disolvente limpio. Ya. Solo para recoger restos. Ya ha secado bien el disolvente de la limpieza, y ahora vamos a lijar. Yo voy a utilizar una lijadora de, de mano. Podríamos hacerlo también a mano con un taco de lija, pero bueno, en esta ocasión, yo voy a utilizar la, la lijadora de mano más que nada, porque veáis como la estoy usando. Voy a usarla con una lija de grano medio, en este caso es una lija del 80, para dar una primera, pasada, si luego queda muy áspera, le pasaría una más fina. Le he colocado esta pieza, a la lijadora, para que recoja todo el polvo. Podría también adaptarse a la, al aspirador, para que vaya absorbiendo. Aún así, hay que contar que cuando lijamos con una lijadora de, máquina, siempre vamos a levantar polvo, con lo cual volvemos a lo mismo. Ambientes aireados, y a poder ser con mascarilla. Como veis, he minimizado el sonido de la lijadora, para que no os molestara durante el vídeo, tenéis que tener en cuenta que es un sonido bastante fuerte, si la vamos a utilizar durante un tiempo un poco prolongado. También es recomendable el uso de cascos, para evitar someter nuestros oídos a tanto ruido. Cuando optamos por lijar con una lijadora eléctrica, lo que tenemos que tener en cuenta, es que siempre tenemos que estar moviéndonos, en el sentido de la beta. Hay que intentar hacer unas pasadas uniformes, de manera que no se coma más madera en unas zonas que en otras. Es importante, si nos incidimos mucho en una zona concreta, vamos a poder crear surcos, que luego nos va a resultar prácticamente imposible igualar. Así que es importante lijar con la misma intensidad en toda el área a lijar. Siempre intentamos hacerlo en el sentido de la beta, si en algún caso tenemos que hacerlo a contra, para quitar alguna mancha o zona difícil. La última pasada siempre debe ser en favor de la beta, para que no queden marcas, que luego en este caso no se va a teñir la pieza, sencillamente se va a hidratar con aceite, pero en el caso de que fuéramos a darle color o fuéramos a utilizar un aceite con color, esas marcas a contra se notarían especialmente en ese caso, con lo cual es recomendable siempre trabajar a favor de beta. Cuando utilizamos una máquina pequeña, también es recomendable hacerle pequeños descansos, los motores que traen no son muy potentes, entonces no nos aguantan un trabajo continuo, así que le damos pequeños descansos. Ya he lijado toda la pieza, solamente faltan estos intermedios, que ahí voy a tener que hacerlo con una lija de mano, voy a utilizar una lija de las mismas que estoy usando en la lijadora y voy a pasarla un poquito a mano. Ha quedado bien, no ha quedado basta, con lo cual lo tengo que afinar con otra lija más suave. Y ahora lo que tengo es que una vez que remate, dar la vuelta y hacer las otras laterales, una vez que remate este paso del lijado, tenemos que limpiar muy bien la pieza de polvo. Bueno, con esto es más que suficiente, entonces ahora con una brocha voy a sacudir bien toda la pieza, peinarla bien, cepillarla bien para quitarle restos de polvo, que caiga bien sobre la mesa para poder recogerlos todos ellos, y luego ya le pasaremos un trapo humedecido para recoger restos. Bueno, pues vamos a la trasera y hacemos lo mismo. Por mucho que recoja la lijadora, se forma mucho polvo exactamente igual, así que es importante limpiar bien y después dejar que asiente el polvo que está en suspensión, que pose bien, antes de aplicar el aceite de teca. Vamos a recoger bien toda la mesa, liberar de polvo, antes de eso voy a limpiar la lijadora, yo la voy a utilizar próximamente, así que bueno, tampoco me hace falta limpiarla muchísimo, pero pero es importante la limpieza de estos materiales y de estas herramientas, mirar todo ese polvillo que ha soltado, es muy importante mantenerlas bien limpias para que funcionen bien. Entonces, bueno, con la misma brocha con la que he cepillado la pieza de madera, voy a liberar de polvo, del exceso de polvo, todas las piezas de la máquina. Ya os digo que no lo hago tampoco con profundidad, porque yo voy a usarla en los próximos días, para hacer el resto de la butaca y el resto de piezas que tengo de este material, pero aún así, una ligera limpieza, así que es siempre conveniente. ¿Veis cómo ha quedado la lija bastante gastada? Así que la voy a desechar, voy a limpiar también el velcro donde va encajado, bueno, y de esta manera nos queda la lijadora preparada para el siguiente uso. Bueno, tengo aquí un trapo con un poquito de agua, no muy muy empapado, que ya sabéis que no quiero que tarde mucho en secar, y voy a pasar, solo para recoger los restos de polvo que han podido quedar adheridos, mirar, ¿Veis cómo? Esto no va a empapar la madera, son maderas tropicales bastante densas, así que no van a empapar la madera, pero sí me permiten recoger el polvo en superficie, que necesito que esté bien libre de él, para poder aplicar el aceite. Estoy aplicando la mano ya del aceite, como visteis en un principio es aceite incoloro y mate, es el de la marca Silacer, que es el que ya he usado en otras ocasiones, lo hay que revolver muy bien, aunque al no tener pigmentos no da problema, y lo que hago es empapar muy bien con una brocha de cerda, de pelo un poco grueso, y un poco gruesa ella también, empapo bien y voy aplicando una buena capa, ¿Veis cómo va cambiando el tono de la madera? Va subiendo el tono de la madera. En este caso no tenemos complicación a la hora de aplicarlo, lo que hacemos es aplicarlo de manera generosa, si fuera un aceite teñido, un aceite con tintes, sí que tendríamos que tener la precaución de aplicarlo bien estiradito, en el sentido de la veta de la madera, como cuando aplicamos un tinte para madera, ya que los pigmentos que lleva, podrían hacer manchas antinaturales, si cruzamos las pinceladas, o sea hay que trabajarlo siempre, en el sentido de la veta de la madera, en este caso al ser totalmente incoloro, no tenemos ese problema, ¿Veis cómo sube el tono de la madera? Sí que es verdad que no iguala, si las maderas por ejemplo, hasta segunda madera es un poquito más oscura, bueno pues siempre va a ser más oscura, si tratamos la pieza con barniz incoloro, si lo tratásemos con un barniz con color, podríamos ir dándole más manos a lo mejor al resto, y que fuera igualando un poquito más, pero bueno a mí me parece que la madera en general, y sobre todo la madera de exteriores, estas maderas exóticas, lo bonito que tiene, es eso, que son maderas muy desiguales a veces, aun siendo del mismo tipo de árbol, entonces bueno me gusta especialmente, ¿Veis cómo recupera mucho? Esto hay que dejarlo secar media hora, tres cuartos, si le pasamos un trapo para quitar el exceso de aceite, ¿Veis que lo he empapado mucho? Lo he empapado muy, muy reseca la madera, voy a darle una segunda mano, ahora mismo parecía que estaba dando una segunda, esa era sobre la, era la primera como muy empapada, por la parte de abajo no necesito tanta cantidad de producto, voy a esperar a que haciendo un poquito este, para darle la vuelta, aunque esto no es barniz, si le damos la vuelta no se pega, lo que pasa es que bueno, perdería un poquito de fuerza, porque quedaría parte en el papel que está protegiendo la mesa, ¿Veis que no todas las maderas absorben igual? Esta en concreto que os digo que es más oscura, está ya prácticamente seca, mientras que la primera que está hecha antes, pues parece que todavía tiene mucha humedad, eso depende de la cantidad de poder de absorción que tenga, bueno me vengo a la parte de abajo, empapo bien, me meto bien en todas las juntas, este tipo de aceite, aparte de subir el tono de la madera, o sea de potenciar el tono de la madera, lo que hace es, proteger a la madera, frente a agentes externos, como el agua, el sol, incluso, contra la acción de insectos, que ataquen las maderas, las maderas, estas maderas exóticas, está en concreto, no es una madera que normalmente se vea muy afectada por, por el tipo de insectos que tenemos, aquí, o sea carcomas y demás, pues no suelen, atacar a estas maderas de exterior, pero, pero bueno, también la, el aceite, les protege contra, la acción de xilófagos, bueno, lo mismo que, en el caso del lijado, o de la limpieza con el disolvente, importante trabajar, en un ambiente, bien aireado, siempre que trabajemos, con este tipo de productos, es importante, bueno, compruebo, las cabeceras, que estén bien, empapadas, una, y otra, los intermedios, también, que estén todos bien, trabajados, también, empapados, y como os digo, lo hay que dejar, mínimo, media hora, para pasarle, un paño, y quitarle, el exceso, de, producto, antes de aplicar, una segunda capa, que ya habrá que dejar secar, durante unas horas, antes de darle, acabado, a la pieza, con un brillado, mismamente, sería suficiente, ha pasado media hora, así que voy a, pasar un paño, retirando, el exceso, de, de aceite, como manda el fabricante, tampoco, hay que, darle con mucho ímpetu, sencillamente, quitar el exceso, para que nos, coja, de manera uniforme, esta siguiente, mano, que vamos a aplicar, así que, con un paño, limpio, es lo que vamos a hacer, pasarle, bien, y, veis, como va sacando, bueno, listo, pues, volvemos allá, volvemos a, darle, unas vueltas, al, aceite, y, con la misma brocha, que antes, ahora, está limpia, la he limpiado, vuelvo a aplicarle, otra mano, generosa, como la primera vez, y, esto, lo vamos a dejar secar, ya, durante, varias horas, tres, cuatro horas, de un día, para otro, pasado ese tiempo, está lista, para volver a colocar, en el exterior, yo, de todas maneras, siempre le paso, un paño, a modo de brillado, no es que vaya a manchar, cuando nos sentemos, ya os digo, que es un asiento, de una butaca, no es que vaya a manchar, cuando nos sentemos, porque lo ha absorbido, totalmente, me ha pasado ese tiempo, pero bueno, siempre me gusta, pasar un poquito, como cuando brille una cera, un aceite, no deja de ser, un alimento, para la madera, y darle un brillado, nunca está de más, entonces, bueno, con un paño, que no suelte, pelusilla, lo brillaré, y daré, por terminada, la pieza, por esta temporada, le damos la vuelta, no espero, siquiera, a que, empape, ahora ya tarda más, lógicamente, ya está saturada, o parcialmente, saturada la madera, de la primera mano, entonces, bueno, ahora ya tarda más, en absorberla, así que voy a darle, una mano, por aquí, por abajo, y luego le doy la vuelta, ya, que va a quedar descansando, sobre estos travesaños, para que la parte de arriba, que es la que está más empapada, vaya secando bien, han pasado cuatro horas, desde que le apliqué, la segunda mano, del aceite de teca, a esta superficie, y ya está preparada, para sencillamente, pasarle un paño, que no suelte pelusas, para quitar, si hubiera algún resto, que no es el caso, está totalmente asumido, en el aceite, así que sencillamente, es brillarle, un poquito, voy a enseñaros el trapo, y vais a ver, como siempre pierde una gota, lo que os comentaba, ahora mismo, todavía podríamos, dejarlo secar, un poco más, pero bueno, siempre es interesante, brillarle una gotita, para dejarlo listo, para el uso, es el momento, de poner, al día, estos muebles, de exterior, así que, os dejo esta labor, para, los que, tengáis, este tipo de mobiliar, cualquier duda, que tengáis, me la podéis dejar, en el foro del campus, y ya sabéis, que diariamente, voy a intentar, ir respondiendo, y si no, el miércoles en clase, aclaramos cualquier, cosa, que se os pueda, ocurrir, buena semana, un saludo, y si no,